Este es nuestro programa, serio, así. Nosotros arrancamos así. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Todo bien. Justo le preguntaba a Flavia, ¿a quién se le ocurrió el embole de invitar a una investigadora del CONICET a un programa tan copado como este? Ah, bueno, gracias. Ahora me diste el pie. Dejamos esto. Él le pregunta, él le preguntó. Chicos, no, ¿a quién se le ocurre este embole, chicos? No, no, para. Por ejemplo, la productora, si esto sale mal, es culpa de... Escuchá, vos sos bailarina, ¿te gusta la cumbia? Me gusta la cumbia. Porque acá las chicas querían saber si ibas a bailar con nosotros. No, no, chicas, no soy bailarina, eso me queda muy grande. Soy una cara dura, en realidad, eso. Si querés, sí, pero no, bailarina no. Rocha es docente, es investigadora CONICET, y nos viene a hablar de cosas serias, por eso nos dio esa introducción. Pero no es embole, lo que vos haces está buenísimo y tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros, así que... Yo creo que las formas de comunicar también cambian. Están condicionadas las chicas, dice, aunque ya probaron tu materia, dice, estamos condicionadas porque mirá si me agarra la tesis y me la destrozo, así que, chan con las preguntas. Yo tengo que hacer esta entrevista solo. ¿Deben las tesis? Sí. Bien, nos vamos a volver a encontrar, qué lindo. Me gusta encontrarme con los estudiantes en esa instancia porque veo como... No el acabado, no sería el acabado, pero sí como un proceso avanzado. Me encanta, me encanta ese momento y me emociono mucho cuando se reciben los chicos. Qué buena, qué buena, Rocha. ¿Cómo arrancas la mañana? De temprano, como las cinco y media. ¿En serio? Así que este horario es perfecto para mí. Yo ya estoy en una segunda mañana, por eso le pedí un tecito, segundo desayuno. ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu primera actividad? En realidad me estoy levantando a las cuatro, porque trabajo hasta las seis, le levanto a mi hija, la preparo para ir al jardín y ahí me voy a dar clases. Y voy al Instituto de Investigación y empieza mi segunda mañana, así que sí, soy tempranera. Bueno, ¿elaburaste el día, Rocha? Más o menos, a la tarde no. ¿A la tarde no? No, a la tarde no. Ahí ya nos cruzamos en el parque. Nos cruzamos en el parque, claro, ya tengo otras responsabilidades. Que nos dejan de ser responsabilidades que nos ocupan. Chicos, Dios, cansa más, sí. Pero nos ocupa y lo hacemos, creo que con ganas también, ¿no? Sí, totalmente. Basta. ¿Te gustaba la cumbia en algún momento? Sí, me sigue gustando. Yo soy como, no soy intelectual, pero cumbia intelectual, una cosa sí, me encanta. De hecho, es medio vergonzoso decir en algunos ámbitos académicos que te gustan estos, los reggaetón, el trap. No, bueno, las chicas saben que la cultura popular me encanta. Ah, mirá. Bien. Bueno. Rocha, la idea de hablar con vos, y ahora sí vamos a cambiar porque nos tenemos que poner en tonalidad algo, algo más serio. Y vos me contabas algo que nos sirve como disparador. La pandemia, academia, el tiempo que tuvimos encerrados, la virtualidad en la enseñanza y también en la educación. Se hizo un trabajo de investigación al que no pude ir, y agradezco desde ya la invitación que me hiciste, pero no pude ir por motivos personales, y me decías, vamos a presentar los resultados de un estudio, de una investigación que hicimos. Contáanos un poco del trabajo, de qué tipo de abordaje hicieron en este trabajo de investigación y cuál fue el resultado. Yo sé que esto es largo, pero seguramente te voy a ir interrumpiendo. Sí, vos cortame, porque si no me vuelvo re pesada. Cuando vino la pandemia, las agencias de promoción de investigación empezaron a llamar a convocar a investigadores sociales para que diéramos cuenta de cómo estaba la población argentina frente a la pandemia. Había mucha información sobre cómo era el virus, cómo circulaba, los efectos que tenía, pero no había información sobre la población, digamos, cómo afectaba a la población en algunos ejes, el advenimiento de esta emergencia mundial. Entonces hubo un movimiento en todo el país, digamos, imagínense que todos los investigadores y investigadoras de todo el país nos empezamos a movilizar para dar respuesta a esta demanda que era información sobre la población en relación a seguridad, alimentación, hábitat, trabajo informal, educación, violencia de género. Entonces el objetivo era que en un año podamos dar resultados, que los ministerios que intervengan usen esos resultados para atenuar o de alguna manera paliar esta emergencia mundial, inédita. Entonces imagínense que si en investigación social nosotros trabajamos cara a cara con el cuerpo, lo que significó la tarea demencial de hacer investigación social sin estar en contacto con las personas. Básicamente íbamos a estudiar a una población que no íbamos a tener contacto. ¿Y eso modifica mucho la variable del resultado? ¿Puede ser? Sí, modifica un montón. ¿Por qué, Rocha? De pronto, si hacíamos entrevistas cara a cara, había que hacerlas por Zoom. Pero ¿qué pasa si tenés que hacerla en Colonia del Verde? ¿Qué pasa si tenés que hacerla en un paraje donde no hay luz? Claro. Hay todo un sector de la población, por ejemplo, que queda sin ser relevada bajo esto que queríamos ver. Entonces se complicó. En el caso, en la investigación que yo coordiné a nivel provincial, teníamos que acceder a organismos de intervención de violencia de género, por ejemplo, sin entrar a la oficina. Teníamos que esperar a que nos respondan un mail. En investigación social sabemos que un mail es nada. Por lo menos tenés que ir cinco veces al lugar, tenés que ir cinco, seis, siete veces. Entonces, fue complicado. Otro chico, no sé, trabajaron en alimentación. Entonces, había que recorrer comedores de toda la provincia. ¿Cómo recorrían y cómo entraban, digamos? Tal cual. No había forma de moverse. Entonces, se extendió un año más, a lo cual hicimos dos años de investigación. Y bueno, ahora entregamos los resultados con algunas sorpresas y otras no tanto, ¿no? Como lamentablemente no hubo. Para, para, a vos te tocó coordinar en todos estos, en todos estos, digamos, de violencia, de educación, de todo, hiciste? No, no, no. Es así. Las agencias de promoción dijeron, bueno, asóciense. Trabajen por territorios. Entonces, hubo un proyecto que englobaron 21 provincias y hubo un responsable por provincia. El proyecto en el que yo coordinaba, Misiones, estaba integrado por nueve provincias. Entonces, en el territorio nacional, eso corresponde al 71% de los femicidios que se cometen, por ejemplo. Por eso fue la selección de esas provincias. En mi caso, estuvimos viendo qué pasó. No sé si se acuerdan, fue etapa el aumento de femicidios durante la pandemia. Bueno, eso queríamos ver si se dio eso realmente, porque de pronto el Ministerio de Seguridad dijo, bueno, che, si hay que tomar medidas, necesitamos saber números. Claro. Porque estaba todo parado. Al cual. Estaba todo paralizado. Entonces, de alguna manera, no sé cómo hicimos. La verdad triota, le digo yo, porque había que salir y había que buscar información, hay que buscar datos. Y gente que quiere investigar. De pronto, el equipo de investigación que coordiné, sí, sí, vengan estudiantes avanzados, vengan tesistas, vengan quien sea, porque necesitamos gente que investigue. ¿Y cuál fue el resultado? Esto es periodismo versus investigación. Queremos saber el resultado. Queremos el título. El título, el titular, sí, sí. No, no. En Misiones no aumentó el número de femicidios. Ok. No aumentó. En relación a la región, por ejemplo, Chaco fue la que más aumentaba el número de femicidios. Corrientes aumentó. Y Misiones se mantuvo en siete. Siete en 2018, 2019, 2020. Porque también hay una comparación pre-pandemia. Porque para decir que aumentó, necesitamos saber cuántos eran las cifras. Odio hablar de cifras cuando hablamos de femicidios. Ni hablar. Pero lamentablemente tenemos que movernos así. Entonces, Misiones se mantuvo en siete. Que son los datos que maneja la policía provincial. Que eso fue otro desafío, trabajar con las policías. Ajá. Y ahí hay algún tipo de especulación. O sea, se cree, digamos, en datos estadísticos no hay nada sujeto a que haya, bueno, hay casos que, bueno, prefieren no hablar de femicidio, hablan de un asesinato. No sé, digo, porque eso también, esa información, muchas veces se oculta, digamos. Bien, vamos ahí por partes, ya que aprovecho la mesa de periodistas. El medio de comunicación lo que suele hacer es etiquetar como femicidio un hecho que no ha tenido todavía investigación policial y judicial, ¿sí? Para que sea un femicidio tiene que haber en el medio de una investigación que así lo compruebe o corrobore. Entonces, claro, los datos de la policía es el hecho. SAT, homicidios dolosos, significa eso. Cuando van al hecho y hay un cuerpo. Ese es el hecho. Entonces, frente a eso, como equipo de investigación teníamos que reconstruir de que sea un femicidio. ¿Me explico? Porque la policía en realidad no tiene potestad para decir en primera instancia, che, esto es un femicidio. En la planilla de carga del sistema nacional criminal, ellos cargan arma blanca, domicilio de la víctima, posible agresor y por medio del posible agresor, cuando yo voy al dato de la policía y miro quién fue el agresor, la pareja, femicidio. Cuando veo una relación directa, ahí puedo decir que es femicidio, pero desde el equipo de investigación la policía no lo puede decir todavía. Ok. Imagínense si investigamos datos del 2020. Lo fuimos a averiguar el 2021 y no, estaba en proceso judicial todavía. Claro, claro. Rocha, te quiero traer a la cuestión de la educación. Porque se han altecido mucho, se han arbolado quizás esto de la bandera de la virtualidad y estar preparado o trabajar de manera coordinada a través de las distintas instituciones en pos de tener las herramientas adecuadas para educar. ¿Qué datos me podés aportar para este periodista que busca títulos? No, 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 no. Justamente, a ver. Sí, rompeme el esquema igual, ¿eh? Porque es la idea. Mira, hay un, hubo uno los, porque es así, los resultados que presentamos fueron de cinco proyectos que involucraron a la provincia de Misiones y a la Universidad Nacional de Misiones. Bien. Datos sobre educación, en Misiones por lo menos no hubo un proyecto que lo presente, lo cual no significa que no hubo proyectos que lo abordaron, en otras provincias lo harán. Pero, en principio, sí puedo adelantar de que lo que menos todos sabíamos, ¿no? Sí. Que tiene sus limitaciones. Y la panacea, porque aparentemente vieron que cuando estuvimos en la pandemia en la más álgido, parecía como la panacea de la tecnología. Bueno, al final... Eso es. No necesitábamos de los docentes, ¿no? Eso es. Al final, fíjense cómo resolvimos todo por Zoom, fíjense cómo resolvimos todo por PDFs. Y después resultó que explotó. Claro. Después, en una provincia como Misiones, por ejemplo, con la conectividad, en contraposición a las banderas que se tejen a nivel político, ¿no? En relación a la conectividad, explotó esta cuestión. Entonces, y nos explotó en la cara, la peor manera. Cuando ingresan, yo puedo hablar del sistema universitario, cuando ingresan a primer año, cuando hay que leer un texto, cuando hay que bancarse dos horas de clase, tres horas de clase, donde hay que bancarse los procesos reflexivos. La reflexión es lenta. La reflexión no tiene el instante del click. Y eso también genera mucha frustración. Es la ilusión de la velocidad. Entonces, digo, más allá del contenido, porque a veces somos muy contenidistas cuando hablamos de esto, hay un montón de procesos que suceden en el medio de llevar el cuerpo en la vida universitaria que no estaba, se desvaneció. El estudiante universitario lleva de una manera el cuerpo en los pasillos, sabe manejarse, tiene ciudadanía universitaria, sabe votar, sabe preparar, sabe ir a su gremio, que es el centro de estudiantes. Resulta que eso estaba... Imagínense, ahora soy profesora de tercer año, los estudiantes que tengo ahora jamás pisaron la facultad. Claro. Con todo lo que eso significa. Y respecto a la deserción, mal, mal, mal. Muy alta, altísima, altísima. De hecho, hay intenciones de las facultades de volver a buscar a los estudiantes que han dejado. Sí, lamentablemente eso fue... ¿Cómo se hace para salir a buscar, digamos, no? Sí. ¿Qué se hizo para no contener? ¿Y por qué hay que salir a buscar y cómo se hace? Sí, en términos de... Sí, sabes que eso es re complejo, porque contener... Bueno, a nadie le tenemos que contar cómo fue el contexto de pandemia, fue un error. Y los docentes, las docentes, que también teníamos tareas de investigación, también teníamos tareas de docencia y también tenías a tu familia. Y también estabas re loca, porque tenías un montón de cosas que atender. Y tus estudiantes, por supuesto que uno sentía, pero ¿cuánto puedes hacer? ¿Cuánto puedes hacer? Como institución, en algún momento, yo creo que como autocrítica, sí, tendríamos que haber abierto antes las puertas. Tendríamos que haber abierto antes las aulas, pero con el diario del lunes es re fácil decirlo. Claro, claro. Exactamente. Claro. En ese momento no estaban dadas las condiciones. No podíamos garantizar, no sé, agua para beber, jabones en los baños, papel higiénico. Y íbamos a garantizar una placa de vidrio que no pase el hierro, digamos. La última era lo menos grave en ese contexto. Pero yo creo que sí hubo una desconexión en varios puntos. No solamente de la organización de la universidad que los retenga, entre comillas. Porque retener para qué, también hay que preguntarse. Claro. ¿Retener para qué? ¿Para qué? ¿Para que aprendan? ¿O en términos de jardín o guardería? Entendido. ¿Con qué objetivo también? No, es como también, es complicado. Rocha, ¿y cuál fue la evolución, digamos, de los chicos? ¿Qué percibiste? Sobre todo esos de, porque vos, a ver, vos sos docente de tercer año, ¿no? Chicos que se te arrancaron primer año como con mucha ilusión y se encuentran. Ay, no. Es un bajón. No sé, acá las chicas te tienen como la profe que baila bien. No, chicas juntamente. ¿Así dijeron? No, yo no dije eso. Dije que era la mejor... ¿Bailarina? ...del nivel pedagógico. Ah, ok, ok. No, pero... Por eso dije al principio lo de la forma de comunicar. ¿Cómo la mejor bailarina? Bailarina. Por favor, que suena horrible. No, no, no. Te juro. Le manda la frente. Yo le mando la frente. Sin nombre, sin nombre. No, pero bueno, hablaros muy bien de vos. Pero digo, me parece interesante esto, digamos, ¿no? Ese chico que, bueno, arrancó con toda una ilusión, se fue encontrando con, de repente, la pandemia, de repente una nueva modalidad de estudio, de encontrarse. Y el que retomó, ¿cómo está? No, sí, muy... En realidad, sí, hay de todo, hay de todo. En tercer año, lo que suele suceder con esa materia a la que doy, justamente, es que se reciben de técnicos con esa... Déjanme al final, dejan comunicación dos para lo último, antes de la tecnicatura. Y suele ser la materia en que dicen, no, yo no sirvo para esto, me voy. O sea, suele ser una materia quiebre en decisiones de trayectorias académicas formativas. Suele ser como... Entonces, lo que sucedió ahora es, justamente, esto que les decía al inicio, bancarse los tiempos reflexivos. Es una materia donde aprendemos a analizar. Analizar con todo lo que eso implica, ¿eh? Tener en cuenta muchas cosas, ser cuidadosos, ser, digamos, éticos, responsables, bla, bla. Y me pasa eso que en años anteriores no lo veía tanto, que es esta ansiedad. Bueno, profe, ¿pero cómo se hace? Y esta... Entonces digo, tranquilidad, tranquilidad, vamos a leer los textos, vamos a debatir. Bueno, profe, pero yo ya leí y no entiendo nada. Es como esta cosa, pero digo, no sé, el huevo es la gallina, digamos. Sí, las nuevas tecnologías o las tecnologías empiezan a acelerar estos tiempos o esta ilusión de que todo lo podemos tener ya. O es algo que no nos bancamos en el cuerpo. No nos bancamos en el cuerpo. Yo veo en mis estudiantes que a la hora están moviéndose, no sé qué. Hay tanto para leer. Como todo el tiempo la queja, le digo yo. Todo el tiempo se quejan, pero no con intenciones de hablar más, sino tratando de comprender esta generación, entonces estoy tratando de comprender qué es lo que les interpela. Porque en algún momento digo, bueno, le pedí a la jefa de la cátedra, le digo, bueno, vamos a preguntarles qué consumen. Porque yo necesito saber, porque evidentemente de lo que yo estoy hablando no estoy encontrando eco, entonces necesito saber qué es lo que consumen. Y empecé a hacer un listado de las cosas que consumen. Aplicaciones. Aplicaciones. Nada nuevo bajo el sol, pero claro, cuando me pongo a ver, leen muchísimo. Leen muchísimo en distintos formatos a lo que leía a nuestra generación, yo te incluyo. Sí, sí. A lo que leía a nuestra generación y otras formas de mirar también, más cortado, más rápido. Sin terminarla, ¿no? Como scrollear, digamos, pasar de una cosa a otra. Entonces, tampoco digo que la educación deba adaptarse a estas velocidades ni a estos nuevos formatos. Lo que digo es que hay que tratar de buscar una comprensión del diálogo, bueno, cómo funciona esto, para encontrar la manera de entrar por esto. Porque si no me terminan diciendo, profe, estamos dando la televisión y yo no miro la televisión. Cuando la televisión es la madre, la madre y señora reina de todos los otros medios que conocemos. Porque las pantallas son hijos de la televisión. Porque resulta que todos los influencers en el momento hablan de la televisión, hablan de Mirta, hablan de Moria, hablan de la televisión. Entonces, digo, ¿no? Me terminan diciendo esto y digo, bueno, vamos a ver si no ven televisión. Y resulta que siempre vemos televisión. Claro. Siempre la vemos. Claro, es como que está... No sé si es que es parte de... Queda cool decir, no, yo no miro tele. ¿Viste? Es como que... No, yo no miro tele. Me tratan de vieja. No, no, pero es... No, pero... Pero digo, en los chicos, por ahí se escucha como algo de, ay, no, yo no miro tele. Yo estoy en otra. Pero, sin embargo, lo que consumen está muy arraigado a los medios tradicionales. O es de personas hablando de algo que se leyó por ahí en los medios tradicionales, ya sea gráfico o radial o televisivo, digamos, ¿no? Y hasta macheando muchas veces con cosas que pasan en la tele. Sí, totalmente. Uno se alimenta de otro si se quiere. También esa es la conclusión que llegué ahora, que miro las dos cosas. Te quería preguntar si entonces esto de la ansiedad y de hacer, de comunicarlo corporalmente, ahora que los encontraste después de la pandemia, ¿eso no se veía realmente antes? Y para mí no en estos términos. No en estos términos, no, porque digo, podemos ver varias, podemos cruzarlo con otras variables, pero no, esto que veo ahora, que está muy cruzado con lo híbrido también, porque recuerden que, bueno, las aulas virtuales vinieron para instalarse, entonces eso también generan otro tipo de práctica. Bueno, profe, no puedo leer todo en el celu, profe, no sé qué, no me da la computadora, entonces empiezan ahí a haber otros problemas, digamos, que antes no había. No es solamente lo que yo noto, sino a nivel departamental, también tuvimos como reuniones también para ver si a todos les pasaba lo mismo. Si a todos nos pasaba, de que parecía que el estudiantado, bueno, estaba volviendo, porque acuérdense que hay que volver de una pandemia, hay que volver de estar encerrados. Hay que volver a salir, a encontrarse, a escuchar a una profesora que solamente la mirabas por una pantalla, entonces, es todo. Ahí se pierde un montón de cosas de la comunicación en sí, digamos, ¿no? Totalmente, para mí es volver a costumbre, y nosotros también. La docente también, porque llega un punto en que vos encontrás el ritmo de la clase, entrás en ritmo, pero bueno, este año costó más, y por supuesto que va a costar más porque hemos vuelto de un contexto horrible. Claro, tal cual. Lo tengo, quizás lo conoces a él, se llama José María Barrios Hermosa, está ahí como medio escondido, está escondido, está escondido. No sé si nos está escuchando. ¿Nos estás escuchando, Pelú? ¿Estás escondido? Ay, no nos escucha bien. Para mí que no nos escucha, pero está ahí. Hola, Pelú. Bueno. Bueno, parece que no nos quiere escuchar. Sí, está de costado. No, y quería otra cosa. No, quería preguntarle también otra cosa. Ahí está, ahí está, ahí está. Respecto a esta Pelú, ahí está, Pelú. ¿Nos escuchás, amigo? Te escucho. Ah, no, me escucha, dice. No te escucho. No te escucho nada. A ver, ¿por qué será? No, es mío me parece el problema. Ahí tenés, ahí tenés. Es que, bueno, ya lo que pasó, no, checa. Ah, está. ¿Pero lo conocés a Pelú? No, me parece que no. No, Pelú Barrios Hermosa, quizás el apellido de su... Sí, 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 claramente. Estudié con un Barrios Hermosa. Exacto, con Augusto, el hermano del señor. Ah, bien. El hermano del señor. Muy, muy inteligente ese chico. Bueno, después avisamos cuando estés, Pelú, y entramos, ¿eh? Pegame un chiflío y estás con el micrófono abierto. Bueno, Rocha, ¿y qué se espera? No, porque ahí está el gran desafío de muchas veces de los docentes y me imagino que con todas estas herramientas que uno va adquiriendo ya con la experiencia, digo, ¿qué se espera para lo que viene? Sí, sí, sí. Y tengo mucho miedo a la respuesta que me puede llegar a... No, 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 hay que ser optimista en este sentido. Yo siempre le digo a los chicos, a las chicas, eligieron la mejor carrera del mundo. O sea, en términos de carrera que se espera, digo yo, te hablo en términos de lo que manejo a nivel institución, digamos, siempre espero que los y las estudiantes encuentren eso, que les encienda, que les encienda, que no sea algo así mecánico y que me pese hacer y que venir a casa... Exacto, venir a casa es una tortura, ojalá que encuentren eso, que les encienda, porque la pandemia anestesió un poco eso, ¿no? Me parece que el contexto del encierro nos anestesió, me incluyo, por supuesto, nos anestesió mucho en algunas cuestiones, pero volver a las aulas y cuando vos ves que el estudiante encuentra, le encuentra la lógica, encuentra eso que vos estás tratando de decir y entiende y entra, es maravilloso ese momento. Exacto. Entonces, por esos momentos, para mí, siempre va a ser bueno lo que nos espera. Si un equipo docente está también buscando eso, me parece que viene todo bien, viene todo mejor. Ahora el punto es que te gusta, que es lo más difícil, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, a nivel carrera, tratar de enderezar el barco, tratar de volver a enderezar el eje, el rumbo, ¿no? De todas las carreras, ¿no? Solamente de comunicación, esto se presentó a nivel facultad, en todas las facultades, ¿no? Claro, claro. Porque todavía no se pensó en la transición, no es que, volvimos, volvimos, no es que se pensó una vuelta gradual, de transición, no, fue así, de sopetón. Y bueno, vamos, no sabemos todavía las consecuencias, no sabemos todavía lo que, no sabemos. Estamos yendo. ¿Y qué? Bueno, pero ¿hay algún acercamiento? Porque, ay, yo tengo... ¿Qué querés que te diga yo? ¿Qué querés? Ay, sí, es como que estoy buscando una respuesta. No, claro, vos querés saber qué nos espera, qué va a pasar. Porque para mí las consecuencias van a ser más graves de lo que pensamos. Sí, tal cual. O sea, soy medio pesimista en ese sentido, porque vos mencionaste una palabra que es la que más noto, o la que más se percibe en los ambientes donde circulo, y sobre todo porque trabajo con, verás, chicas y chicos jóvenes, y es la ansiedad, amiga. Es la ansiedad. Y la ansiedad está cada vez como a pasos agigantados, metiéndose en la cotidianeidad de todo nuestro piberío y eso me pone como mal, digamos, ¿no? Porque la ansiedad conlleva a un montón de enfermedades y a tomas de decisiones que por ahí suelen ser erráticas, justamente por lo que implica ser ansioso, digamos, ¿no? O tener un problema, porque no es ser ansioso, ah, no, yo soy ansioso y tomarlo con cierta aliviandad. Cuando hablamos de una ansiedad, para mí tiene una potencia ya hoy el término de ansiedad que lo relaciona a consumo de medicamentos, a depresión, a frustraciones permanentes. Y eso es, digamos, y a veces como que veo eso en los chicos, y sobre todo por lo que vos contás, digamos, ¿no? Sí. Que decís, todo esto rápido, y bueno, pero ¿y en qué momento se van a estampillar? Sí, se acentuó, se acentuó bastante, claro, pensándonos en esos términos, sí, yo no... Claro, porque estamos metiendo en el terreno de la psicología, pero... Que es complejo, ¿viste? Y hay que tener mucho cuidado, porque es espantoso, digamos, es un estado bastante horrible. Incluso decirlo, lo tiro acá livianamente, sentir ansiedad, pero claramente me refiero en términos más visuales, ¿no? Porque no sabemos internamente cómo está pasando esa persona, ¿no? Pero sí, sí, hay que hacer otros cruces ahí, me parece, a ver cómo nos afecta en ese sentido. Porque no es gratis esto, estar tan atravesados por la tecnología como en este contexto no es gratis. No es gratis consumir tanto, porque nunca hubo tanto consumo de medios como en esta época. Además, hubo tanta proliferación de discursos mediáticos y estamos atravesados por eso, lo cual no significa que estemos más informados, sino que significa eso, que estamos atravesados por una serie de discursos mediáticos. Bueno, como eso, los efectos que tienen, los efectos en todo sentido, ¿no? Porque si antes, por ejemplo, la educación sexual pasaba por el consumo de, no sé, algunas revistas, hoy pasa por el consumo de on demand. Entonces, también pasa por eso, ¿no? Entonces, son varias. Claro, son varias. Rocha, vos qué tipo de medio, ¿cómo te informás? De manera tradicional. Primero, bueno, televisión, por supuesto, diarios digitales, por supuesto, redes sociales. Y lo que suelo hacer mucho es preguntar a gente que sé que está muy en tema, preguntarle, che, ¿qué pasa tal cosa? ¿Qué pasa tal otra? Sí, suelo ser así como más preguntándose llegar a los lugares. ¿Y qué conclusión sacás así cuando te acostás dormido y dices, che, qué mal que estamos o estamos bien? No, no, no. ¿Qué me sirve de seguir apostando a la academia? Sí, suelo tener alertas. Bien. Suelo tener alertas. Yo no tengo la apuesta de nada, pero suelo tener algunos alertas, como por ejemplo, che, qué fácil se comprendió este proceso. Che, esto, cuando te lo presentan algo tan lineal o algo tan facilito de entenderle. Ahí le dudo y trato de darle otra vuelta, sobre todo a conflictos internacionales, que requieren otra mirada. Pero sí, hay veces en que me acuesto y trato de no ser fatalista, a veces no me sale. Pero sí, está difícil informarse en estos tiempos, en realidad. Está muy difícil, aparte, imagínense la cantidad de fake news que andan dando vuelta también, eso también es un problema para los estados. Incluso ya pasa a ser un problema de estado, ¿no? Es muy difícil informarse. Y sobre todo porque tratan de hacerle la competencia a la velocidad. Tal cual. ¿Qué calidad de noticias podés tener si estás compitiendo con la velocidad de la primicia, con quién tiene primero el titular? Y ahí estamos, en esa pelea. A ver si lo tengo a pelo, ¿me escuchás ahora o no? Ahí sí, me parece que sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás? Buen día, amigo. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Me imagino que es estar disfrutando de la charla como nosotros, ¿no? Porque, bueno, lo que pudiste escuchar, digamos. Sí, 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 sí. Tuve una diferencia técnica nada más con la selección del parlante. Bueno, decime, ¿tenés alguna preguntita para Rocha antes de que la despidamos a nuestra invitada estrella? Que se negó a decir que... Uy, ya está etiquetando. Ella va a venir a bailar, dije. No, imagínese. No, le dijimos que no porque ella es investigadora y docente. No, ahora ha sido una persona seria y adulta. Sí. Ya no estoy en esa, chica. La preguntita, amigo. No, 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 sería, no, no. Después escuché poco y nada. Sería muy responsable mi parte colarme así. Ok, ok, ok. Bueno, igual te perdiste entonces todo lo importante que tuvo esta nutrida charla. Sí. Rocha, ¿nos queda pendiente de hacer un conversatorio? Vamos a hacer eso. ¿De qué te gustaría hacer? ¿De política y medios? Lindo, lindo, lindo. Hoy tenemos un conversatorio. ¿Dónde? En el Juan Figueredo, a partir de las 17 horas, vamos a presentar un libro de colegas de la UNE. Nos analizaron, bueno, qué sucede en los medios de comunicación de esa provincia. Vamos a estar ahí presentando, así que, bueno, si les gusta hablar de estas cosas, están invitados. Bien, me encanta, me encanta la invitación. Rocha, ha sido un gustazo enorme realmente que hayas acompañado. ¿Le podemos invitar para dentro de los próximos días? ¿Le pregunto a Flavia, la productora? Sí, obvio. Gracias. Si ella quiere venir. Gracias por la invitación y, bueno, espero no verles aburrido. No, no, para nada, para nada. ¿Consumir redes sociales o de empeorar muchas redes? Sí, 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 bastante. Pero me di cuenta a través de mis estudiantes que soy una señora grande. Ya lo sé, consumen redes sociales que yo, chico, no sabía que existía, la verdad. Por ejemplo, Tinder ya quedó viejo. No, pero Tinder ya no... Tinder ya quedó viejo, qué loco. No, ¿cómo se llama la otra plataforma que usás, Pelú? No, perdón. Ay. No, le ponen una situación nada más a propósito. No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Pero él ya está acostumbrado. Tinder no es que quedó viejo, es un clásico. Ahí tiene. Ah, bien, ahí tiene. Bien, bien, bien. Pero no, pero hay otro, ¿cómo se llama? Happening, ¿cómo se llama? No, Happening. Happening. No, pero ese también. Ni me nombraron mis estudiantes, fíjate, es re viejo porque no me nombraron. No, tenés Bumble, tenés OkCupid. No, ni eso. Tampoco. Bueno, pero TikTok y TikTok. No, 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 TikTok. Ah, ¿sabes qué? Me bajé y después digo, ah, estuve demasiado tiempo en esto, me lo saqué de nuevo porque uno está mucho tiempo. Pero además, yo, hay cosas, eso también estaría re bueno para charlarlo así como, pero tenemos que ponernos a estudiar porque, pero esto del TikTok que se ató tan rápido, ¿no? Y te marea un poco. Y te marea, es como, la gente te abruma así, para ahí, para ahí. Bueno, eso es lo que piensan ustedes, a mí me gusta. Luciana y yo estamos todo el día, a veces estamos en línea al mismo tiempo en TikTok mandándonos cosas. ¿De TikTok? ¿Por eso? De TikTok. Claro, cosas de TikTok. Como, por ejemplo, videos de paquetado. Y es más, hablando de ansiedad, si es un video de que está pasando un minuto y no le encuentro el gancho, supo. Claro. ¿Viste? No, ¿sabes qué? Yo aprendí a ordenar mi caja de herramientas con TikTok. Ah, ¿sabes qué? No, claramente, hay para todo. Bueno, pero los chicos no nombraron esta. O sea, nombraron. Imagínense que pregunté si alguien se compró un libro el último mes y me miraban con mi sistema, pero si hay aplicaciones para eso. What part. Bueno, chicos, pero sí, pero entre otras, bueno. Muchas otras. En el último año alguien se compró un libro y me miran como diciendo, tienes mil años, Rocha. Y eso que vos sos joven. Más o menos. No, sos joven. Estás frente a un tercer año cuando sos joven. Ya me dicen, mira, no quiero ni indagar a quien los apoya, a quien le dé menos. Para mí me encanta que me digan señora, pero el resto no quiero ni indagar. Así que, bueno, gracias, chicos. Gracias, ha sido un gustazo tenerte. En serio.